Hola, dime Melody. Yo tengo un problema. ¿Qué problema? Necesito, lo que hace es que acabo de chocar el carro y me tienen retenido aquí, hermano. Eso no me digas, Melody. Hermano, tú podrías prestarme 10 mil dólares. Necesito pagarle al muchacho aquí porque no me quiere dejar irnos. Hola, yo soy Melody, ingeniero en sonido de D.I.P. Hoy les voy a mostrar un poco de lo que fue el trabajo de mezcla y masterización en el disco ¿Quién es Davey? Me llaman, me dicen que el computador de Davey está malo. Yo trato de arreglarlo desde acá. Iba a tratar de hacerlo desde TeamViewer. Lo logré hacer y Davey quedó agradecido de por vida. Ahí me empezó a seguir en Instagram. Me escribe, me dice, mi hermano, me corre mucho tu trabajo, vamos a trabajar. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la sesión de narcotics. Esta sesión yo la recibí de Davey. Realmente no sabía que era un featuring con Brian Myers. Siempre había querido también trabajar con él. Entonces igual fue súper interesante. La voz de Davey yo la procesé con un equipo análogo. El A2A. En la voz de Davey hay un poco de autotune. El retune speed lo ocupé en cuatro para marcar obviamente el cambio de nota un poquito más brusco. Y justamente para dar ese color. En la música urbana tenemos también Decapitator. No es de Hollywood, si no andamos en canal pues lo sí tú. Utilicé un ProQ3 cortando en los 108 Hz. Tengo un realce de casi 3 dB. Después de este ecualizador volví a utilizar otro que está comprimiendo aproximadamente 4 dB. Un ataque rápido, un glisse automático y un ratio de 12. La voz de Davey después de estos procesos está sonando mucho más ordenada y compactada. Con River son ahí estos. Olvídate de ese cabrón baby I got you. ¿Cómo estaba esto? Limpio, sin ningún proceso. Me estoy comiendo ese cuyo y el mordió como la manzana en la mabú. Ahora vamos a escuchar con todos los procesos que hice yo. Tengo un palo que manda corriente como Pikachu. Davey en cuanto a los adlibs graba a veces uno o dos canales. No se explaya mucho en eso. Borro uno, él se da cuenta. Me dice, ¿qué pasó aquí? ¿Barraste esto? Mano, es que yo sentía que no iba ahí. Ah papi, dale, vamos para el cine. En el coro yo sentía que necesitaba una textura. Hay una reverb más larga que acompaña. Ahora vamos con la voz de Brian Myers. Graba con Marley el reference y Davey tiene el mismo micrófono. Entonces no estaba tan alejado el color. Sin procesos la voz de Brian Myers suena así. Después de Mocking, baby, shocking, tú y yo fucking, sin ser nothing. Utilicé este plugin, el sub, también este plugin, el Pultec de Universal Audio. Y con todos los procesos Brian Myers suena así. Le di un canal pa' que haga dona cuando coronen los donkeys. En la pista siempre trato de involucrarme un poco, cortar y también crear momentos dentro del tema. Justo había una parte que Davey decía, dripeando como Boogaloo, y sentí que quedaba súper bien poner una gotita de efecto. Tengo un palo que da corriente como Pikachu. Sentía que tenía que ser como un AK, así. Como que soy bien maniático en eso, busco tiroteos reales y sentí que justo quedaba bien. Y saqué cada stem para luego hacerle llegar esto a Gaby Music. Martini, esta pista la trabajó Sky rompiendo el bajo. Yo mezclé la pista y también mezclé las voces y lo masterizé. Sin procesos esto suena así. Con procesos. Después lo que sigue los instrumentos, un poco de ecualización subtractiva. Abrir también un poco el campo estéreo con el wider. Mi conclusión en esta mezcla es que menos es más. En este tema en especial, yo mezclé las voces de Chris MJ y las de Davey las mezcló Gaby Music. Y la pista es de DJ Memo. Bueno, generalmente los temas de Chris MJ tienen ya una coloración muy específica. Pero yo quise tomarme el atrevimiento y propuse algo. Y a él le terminó gustando y dio la aprobación de sus voces. El primer proceso, muy importante, es una ecualización mid-side con el Brainworks. Y cada vez que entran los coros, la perilla del stereo width crece en un 10%. Para dar una sensación de un poquito más de grandeza y más como abertura en los coros. Después de esto tenemos un Marley, agregando un poquito de aire en los 27, cortando en los 33, un ecualizador, un Pro-Q 3. Entonces, sin procesos, esto suena así. Y todo suena así. Bueno, trabajar con Davey es una experiencia súper llevadera. Es una persona que cree mucho en lo que yo hago. Cuando una persona te da la confianza de trabajar de esa manera, yo siento que el feeling es de verdad que inexplicable. Donde Davey realmente se deja conocer cómo es él realmente, su esencia pulpa. ¿Ahora estamos llamando? Hermano. Para, dime Melody. Dime mi hermano, ¿cómo estás? Aquí en la disco y el loco. Hermano, tengo un problema. En la disco y el loco, Melody, ¿tú sabes? Aplicándola, aplicándola. Mi hermano, tengo un problema. Hermano, tengo un problema. Mi bro, tengo un problema. ¿Qué problema? Necesito, lo que hace es que acabo de chocar el carro y me tienen retenido aquí, hermano. Esto no me digas, Melody. En serio, hermano, hay posibilidad. Hermano, yo nunca hago esto, pero hermano, ¿tú podrías prestarme 10.000 dólares? Necesito pagarle al muchacho aquí porque no me quiere dejar ir, ¿no? Claro, cabrón. Te estás pidiendo 10.000. Claro que te lo estoy. ¿Cómo lo hago? Te envío el PayPal. Papi, yo le digo a Bebo ahora que te lo pase y que me lo te expuente a mí. Y ya. Gracias, hermano. De corazón, gracias. Hermano. No, hermano, de verdad, de verdad. Párate, 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 párate. ¡Bew! Bro. Bro. No, hermano, tranquilo. No, hermano, tranquilo. Estoy aquí en la nota y me pidieron que hiciera esto, pero hermano, agradecido de corazón. Hermano, 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 era una broma, era una broma, estoy en un programa. Underwater. Underwater. Hermano, David, la bestia, hermano, 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 de verdad, de corazón, te amo, hermano, de corazón. Esta broma y todo el capítulo han sido auspiciados por Reaser.cl, la tienda de ropa más fachera de Chile. Hermano, se la creyó, pero de verdad que, hermano, yo no soy de hacer eso, discúlpame de corazón, hermano, pero me lo pidieron aquí. Ahora mismo debes creer que eso no va. Underwater. Esto fue un poco de mi trabajo en el álbum de ¿Quién es David? Yo soy Melody y estamos en la nota.